¡Hola! Soy Nancy. Y Aarón. En la tradición, me gusta hacer la Navidad todos los años. Este año lo hicimos con niños, en mente de niños, que los niños sientan la magia de la Navidad. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer la decoración? Porque vemos que hay muchos detalles, miles de detalles. Que llevan desde la mitad de octubre hasta tal vez el 25 de diciembre. Porque todavía la nochebuena, todavía seguimos colgando cosas, acumulando cosas. O sea, sería como que casi dos meses. Cada año hacen una temática diferente. ¿En qué se inspiran para hacer cada temática de cada año? Puede ser cualquier cosa. Puede ser algo que vean, ¿no? Un color. Solamente, you know, un ornament. Una decoración. Una decoración. Y ya, eso es lo que lo inspira, lo lleva en esa dirección. ¿Desde qué tiempo tú recuerdas que tú tienes esa pasión? O sea, dame tu historia. ¿Qué te inspiró? ¿Desde qué edad tú empezaste ya? O no edad, porque las mujeres no decimos la edad. Lo he hecho desde que yo estaba en mis 20 años. So, colectado ya 30 años. Tengo piezas antiguas. Y las guardo como son nuevas. Un tesoro. Un tesoro. Un tesoro, me encanta. ¿Has calculado cuántas piezas tienes de...? De crisma. ¿De decoración? Tengo en la... en los 10 mil, más de 10 mil. ¿Podrías poner una tienda? No, pero no. No, no está para la venta. Pero no... Una... una tienda que fracasa porque nunca vende. Calcular como 10 mil, sí. El garage se usa específicamente para... Solo... solo cosas de Navidad. Cosas de Navidad. Uh-huh. Ya. Eh... Mucha gente ve la decoración de ustedes a través de fotografía y de video. Eh... en un futuro podrían hacer un open house para que la gente viniera a disfrutar esta maravilla. Porque yo creo que esta es una arte tan bella que... que no se puede quedar encerrada. Um... No, para mí no creo. Porque lo que nosotros hacemos es para la familia. Cuando... cuando todo el mundo que viene a visitar entra por las puertas. Quiero que ellos sientan la Navidad. Que... que se pierdan aquí cuando vengan de visita o pasemos un tiempo juntos. Que se olvide todo lo que es que está pasando en el mundo. Y solamente eh... 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 se sientan la magia que es la Navidad. Pero también amigos y... Y... y gente que... que... que sea... Que lo toco a la vida. Que es cercanos a nosotros. Pueden venir a... a visitarnos y disfrutar de esto también. Si les gusta. Por supuesto. Eh... Todas las personas que te conoce a ti Nancy. Familiares y amigos cercanos. Eh... ya saben como eres tú de... Que ama la Navidad. Cuando ven una pieza eh... en alguna tienda o en algún lugar. Se identifican contigo y te recuerdan. Que sientes tú que te recuerde por... por esa fecha tan especial a esta época. La Navidad. Yo... yo quiero que siempre sepan que yo una persona... Como dice el libro de Dickens. Que yo sí... sé... lo que es la Navidad. Yo... que nunca se olviden. Que eso que se... se recuerden de mí. Claro. Eh... eso será... Eh... eso será... Me estabas... me estabas contando, perdón. Me estabas contando que... Tienes piezas eh... de diferentes... Fábricas y muchas que ya no se... se hacen. Y de parte del mundo. Muy antiguas y de gente que te ha regalado. Eh... ¿Cuál es la pieza más... más cara que tú tienes en tu... En tu... decoración? ¿En su colección? O en tu colección. Eh... Nunca me he sentado a buscar... You know... el valor de las cosas. Para mí... Eh... No importa... Para mí... You know... No me importa si es un nombre como Swarovski. El cristal de ellos. Sí, tengo de eso también. Pero tengo cosas... You know... que son... You know... Gente... Ni la... Ni la... No entendieran el valor de eso. Pero están hechas en Japón. No hacen los productos ahí. You know... So... Tengo cosas que... You know... Son... ¿Cuál es la pieza que tú tienes que... Tú te identificas con esa pieza? La más emotiva. El árbol de Navidad. No... No... No una pieza. No solamente uno. El árbol de Navidad. Eso es lo más que me gusta a mí. Y tengo 29 de ellos. El árbol vacío. El vacío. El vacío. 29 árboles. Entonces tú... Por lo que yo veo... Con esa tradición... Tú vas a dejar un legado que se te va a recordar... En diferentes generaciones de la familia. Quiero que... Quiero que... Quiero que siempre sean así. Quiero que cuando ellos pongan los árboles de Navidad... Y ellos... Abran las cajas y vean lo que tienen... Que se recuerden que... La magia que está ahí. No es solamente... Que brilla. Es la emoción que trae. Sea los niños. Los adultos. Todos... Todos podemos apreciar... Lo lindo. Claro. Y bueno. Hay que darle un agradecimiento muy especial a Aaron Paz. Porque él se toma su tiempo... Junto contigo. De hacer esta... Esta obra de arte. Porque esto es arte. Aparte de que hay... Hay algunas cosas que están hechas... Costume made. Se diría. ¿No? Tienes... Piezas que... Hemos visto que no... Que no las puedes conseguir en una tienda. Que están hechas por... A mano. Y que muchas las hace... Él. Aaron. Aaron. ¿Qué tú te... Inspira cuando va a hacer una pieza? Que yo vi... Un... ¿Cómo que se llama? Un buzón. Que tú hiciste. Y te pregunté que si tú habías sacado... Las intrusiones en el internet. Y tú me dijiste que no. Yo digo... ¿De dónde sale esa magia? De tú hacerlo así de la nada. Eso viene de la familia. Yo creo porque... Nos hemos dado cuenta los hermanos y la familia que... Tenemos la facilidad de hacer cosas. Entonces... Se nos hace fácil. ¿Entiendes? Hacer cosas así. Se ven simples. Tal vez... Tal vez para nosotros. Para mucha gente se ve... Que es un poco difícil. Pero... Inspiración. Yo soy muy perfeccionista. Cuando hago alguna pieza que a ella le gusta. O que quiere. Yo trato de hacerlo lo mejor que se puede. Y si no me sale como quiero. No la... No se la doy. O estoy ahí. Wow. Hasta que sale perfecta. Entonces tú la haces sin decirle a ella. Para darle la sorpresa. ¿O si le comenta que la vas a hacer? Ella sabe que se va a hacer la pieza. Pero... Casi siempre como... Es como una sorpresa la que le da. Lo hago lo más perfecto que se puede. No. Y como ella ama la Navidad. Es algo mágico. Como dice. Cuando hice el árbol que está allá arriba. Sí. De las esferas. Cuando lo terminé lo colgué. Ella se puso a llorar. Wow. Yeah. O sea que... Tener un... Tener un paz en la casa nos salvamos la que tenemos uno. Yeah. Porque son tan talentosos. Perdón. Es... Es verdad. No. Todo lo que se hace aquí para Navidad. No es... No viene solamente de mí. Viene de él. No. Esto... Esto algo que viene de los dos de nosotros. Yo puedo hacer hasta un punto. Pero... Él... Él lo termina. Él es el que está... You know. Claro. Haciendo lo que está en mi cabeza. Él es lo que lo... Sí. Me ayuda a sacarlo. Claro. No pasa por una persona solamente. Y sabe. Y me hace bien difícil deshacerme de las cosas. Y él como me hace cosas cada año. Más difícil. Más acumulación. Más acumulación. Imagínate. Bueno lo que tenemos el privilegio de formar parte de la familia de ustedes. Siempre que llega esta temporada. Nos encanta venir a disfrutar. Eh... A mirar. A observar. Y a... Eh... Disfrutar como desde... Como tú dices. La magia de la Navidad. Que eso es la Navidad. Una magia. Y... Y... Todo que vienen. Y... Pasan tiempo con nosotros. Y... Los buenos comentarios. Claro. No. Ahora para decidir un beso. Por favor. Uy. Bye. El de Navidad. Queremos agradecerles por el tiempo y la oportunidad que nos dan de disfrutar su trabajo y su... Vamos a ponerlo al lado para salir un ching. Claro. Ya. Ya. Queremos agradecerle aquí a mi hermano y a mi cuñada por la amabilidad que tienen de recibirnos en su casa. Saben que se les quiere mucho. Y que... Disfrutamos esta decoración cada año que venimos. Y bueno, las veces que nos hemos perdido lo disfrutamos viendo fotografías. Pero espero que este video que vamos a publicar lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos esta decoración. Y yo también quiero pedirle a Dios que le siga dando vida, salud y que sigan haciendo por muchos, muchos años más esta hermosa tradición para disfrutarla con toda la familia y los seres queridos. Así es. Gracias. Disfruten el video. Chao. ¡Feliz Christmas! ¡Feliz Christmas!